¿Cuál es el efecto contrario? Que la gente se da cuenta de eso Entonces en vano es salir a decir No, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Aunque también es cierto que hacer mucho ruido No significa que se ejerza una presión tan fuerte Que termine el contador en cero nuevamente El contador cuando baja hasta cero Estaba pensando recién en las protestas Las enormes protestas que hubo en otros países Que vos decías, uh, 2001, 2002 Y se venía la ecotombe Pero inmediatamente después hubo mucha racionalidad En términos de política Aunque por ahí aparecían Durante la semana después de esa Genuina protesta Podemos decir así Movilizados quizás también por algunas acciones mediáticas Eso se puede observar Basta con recordar esa bronca acumulada que hay Con el tema del Banco Ciudad Con el tema de Córdoba Y su problema con la coparticipación Con las deudas, recuerda usted Con el problema del cepo al dólar Hay mucha gente que está con bronca Porque no puede viajar Algunos otros problemas vinculados a la importación Con el bloqueo de algunas importaciones Seguro que hay gente enojada Con respecto a algunas decisiones que se han tomado A lo largo de este último año Pero recordemos que estamos en un año intermedio Hace tan poco Hubo un fuerte respaldo A la presidenta Cristina Fernández de Kirchner Quizás lo que tienen que sacar en limpio Es el no a algunas cuestiones Los dirigentes políticos tienen que analizar Pero depende de las provincias El clima fue distinto Le digo que algunos aprovecharon Para sacar la cabecita del hoyo, del pozo Y se mostraron Y es ahí donde por ahí mucha gente dice Epa, a ver si apareció algún dirigente político A querer capitalizar Esa cuestión Rápidamente se diluye La pregunta es ¿Una segunda movilización tendrá el mismo efecto? En caso de que se dé Que nadie descarta que no ocurra nuevamente Así genuina Porque las redes sociales estuvieron a full Igualmente Parece que fueron en algunos centros urbanos Nosotros que tenemos Twitter, Facebook Nunca recibimos una convocatoria Salvo que hayan avisado por teléfono De algún grupo político que estaba movilizando Sin banderas Aunque la bandera política esté de fondo Y usted me va a decir Pero no, no había No había dirigentes políticos Pero la visión política está Está latente Cuando hablamos del no al dólar, por ejemplo Hay una visión ideológica Hacia la gente que le da más valor al dólar Que al peso Algo que nos acostumbramos históricamente a eso Cuando vos decís No a una reelección También hay una visión Si se quiere política O una posición política Que se asume como ciudadano Aunque no haya una bandera Y la bandera sea argentina Detrás hay una actitud política Lo que por ahí está mal Es cuando se confunde Y se trata de ningunear esas actitudes Pasó Tienen que analizar Tienen que reflexionar Los que corresponden Y cada uno sabe dónde está Dónde está parado Y cuál es su interés Al momento de que le toquen el bolsillo Pero por eso está el respeto Incluso a la investidura de la presidenta Que fue seriamente dañada Al principio de la semana Las mujeres saben A qué me refiero Porque si vieron el video Vieron las tapas Saben que con una mujer sola Quizás a veces se hace mucho más fácil Piensan un gran número de personas Y lo habrán disfrutado Y lo habrán festejado Esas acciones fuertes En contra de una mujer Pero Me parece que Se iluye Toda la esencia Quizás Que haya tenido Algo de genuino Cuando empiezan a aparecer Algunos dirigentes políticos De donde ya la gente le dijo Que no Donde la gente le dijo En algún momento que no Y fue en el 2008 Cuando Hubo tiempo de la recuperación De la 125 Recuerdan ustedes Que fue durísimo Fue una batalla fenomenal Muchos quisieron comparar Con el mismo escenario Algunos se aventuraron Un poco más Y pedían El que se vayan todos Una cosa Inimaginable En el escenario Y en el contexto Que hoy por hoy Se tiene Quizás hay un sector Con más en cono Y otros medios Y otros más bajos Que son los más favorecidos Por este sistema Pero el sistema Se mide Dentro de Tres años Estamos hablando Del 2015 Ahí se mide Recién el sistema Donde ya van Perfilándose Algunas referencias Algunos se van despegando Que se llamó llano Ahora se junta Con puerta El otro día Miraba una foto En términos de emisiones Wee Plinger Antes era pro Y ahora se junta Con Scioli O sea Cosas De la Sota era En su momento De determinado referente Promueve su propio Escenario Y también se junta Con El radicalismo Por ejemplo Cosas impensadas Se vienen dando Pero se van a ir dando Estas situaciones De aquí hasta El 2015 Lo que si tiene El gobierno tiempo Es de mejorar Sus acciones Quizás El exceso De soberbia Y eso también va Para las provincias Y para algunos intendentes O para gente Que cree que la tiene todo Están contentos Están felices Pero Bajar un cambio Y seguir escuchando El que sigue Escuchando a la gente Y el que sigue Haciendo acciones fuertes A favor de la gente Va a seguir Tomando ventaja Y cuando llegue La hora de medir En términos de votos Se va a ver el respaldo Alguien dijo por ahí Y escuché Y me quedó No por hacer más ruido Sos mayoría Y tenemos un país Donde se tienen que Respetar las mayorías Por un lapso Y no hay una situación Institucional Como la del 2001 Ni siquiera la del 2008 Fue similar Aunque Cobos Estaba ahí atrás Que era Era algo distinto Porque mucha gente Intentó Meterse por ese lugar Hoy la situación Política Es absolutamente Distinta Absolutamente distinta Quizás Por ahí El tema de la inflación Yo le decía el otro día El tema de la inflación Manten que empezar a medirlo Aunque Por ahí Tiene su lógica Lo de la inflación Nosotros no le encontramos La lógica Cuando vamos al supermercado Y tenemos que pagar Un poco más Pero también tiene la lógica Quienes aumentan los precios Nosotros tenemos que empezar A aprender A poner un equilibrio En el mercado ¿No? Esa quizás Es otra madurez Que tenemos que alcanzar En democracia En democracia Y cumpliendo El rol institucional De cada uno Y después El que se cree Más soberbio que el otro Va a tener que bajar Un poco los humos La gente Reacciona Acciona Aunque también es cierto Para los analistas políticos Y para el mismo político Muchas veces Se olvida muy rápido Cuando resuelve su problema Se puede el dólar Puede viajar a Miami O otros por ejemplo Vuelven a sacar crédito En el Banco Ciudad Etcétera Etcétera Se va a resolver Y seguramente eso Porque fíjense En algunas provincias Es el clima De absoluta tranquilidad ¿No? Salvo Un grupo de personas Que cuando yo miraba Las imágenes Y las fotos Veía más dirigentes Que ya tenían Su posición ideológica En su momento Con esta cuestión Digo Algunas ciudades Nos estamos hablando De Córdoba Que fue un escenario Totalmente Distinto Buenos Aires Capital Algunas otras grandes ciudades Mendoza Que tuvo una fuerte reacción Movilizadora Que todavía mucha gente dice ¿De dónde vino? ¿De dónde vino esa movilización? Y es un gesto Es un gesto Y el dirigente Yo digo que la gran ventaja De Y pensaba hoy ¿No? Cuando venía para el canal La gran ventaja De Cristina Fernández de Kirchner Es que está a tiempo Y todo el grupo político Que gobierna hoy Nuestro país Están a tiempo Ante estos gestos De replantear Algunas cuestiones El exceso De soberbia El exceso De encierro El exceso De De exponerse El exceso De De soltura Que por ahí Se pueda tener En determinadas situaciones Por haber resuelto Muchas situaciones Infinidad de situaciones En todo el En todo el país Que moviliza A un político Con buenas acciones El político Tiene que buscar Resolver los problemas De su gente O sea Hoy no puede aparecer Alguien Que en el 2001 Huyó O en el 2002 Huyó Tiene que aparecer Gente que Le guste resolver Los problemas De la gente Pero El tema es que Tampoco hablan De alternativas ¿No? Seguramente Porque estamos muy lejos El dirigente político Sabe Que no puede hablar De alternativas Andan lejos De las elecciones Es sencillo Y lo saben Y lo estudian Y lo analizan Cuando lanzan Sus candidaturas Por eso todavía Hay mucha expectativa Para saber Si pueden capitalizar O no Esos Esos A ver Esos gestos Que da la gente En distintos escenarios Ya sea De Palermo Ya sea De no sé De algún barrio Humilde En alguna provincia No